Vamos a continuar Vamos a continuar Oiren la historia Y hasta ahí le avanzamos todo esto Jugar Vamos a ver hasta donde podemos llegar Ahora podemos comprar nuevas máquinas En vez de simplemente mejorar las que ya tenemos Raid Raid Ok Que marches, que marches, falta un tapete Ya no alcanzo para nada más Este de aquí 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 y y y y y y y este aquí, este aquí, este aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, ah, ya se descompuso, ok, desde aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí,유�éndote como Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este... Aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. No solo es tanto. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este. Este aquí. Este aquí. ¿Chi le doy esto? ¿Ya lo toma? Ahí está, y se le tomó el agua, vamos a comprar, listos, que se vayan a entrar, listos, ya no alcanzó, ya no alcanzó, mil quinientos, listos, no, al fin hemos puesto la tele para satélite, right. Quiere ver la tele ese. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Así ahí. Aquí. Vamos a darle amor... para que si para que tenemos que darle un vaso de agua ahí esta para que pañe mas aquí puntas, toallas, ocupamos aquí aquí ya se descompuso este ya se va este también no se da el de agua este es así si nos wey nos vamos a ver nos vamos a ver nos vamos a ver nos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Este aquí de agua! ¡Suscríbete al canal! 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 Corre, 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 corre Ahí está Medalla Continuar No suelo uno Mejorar ese Este ya está mejorando Toallas ocupando las toallas No ocupamos la sangre Ahí está El equipo de Dinerton empieza a recuperar su antiguo esplendor Un poco más de entrenamiento y estaremos listos para Acoger el aspirante de las olimpiadas loca Pero bueno los clientes Hay un poco más de entrenamiento ¿Qué es lo que la persona? Es territorial El equipo se consigue ¿Qué pasa? Adiós Vamos a iniciar Hola Adiós Como ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí Aquí es su toalla Rápido señor que ya terminamos Voy a limpiar Vientos Más toallas, más agua Más jugo Ya compramos todo Rápido señor Rápido chignol Rápido chignol Rápido chignol ¡Suscríbete al canal! 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 Guau, guau, playas. Ya se fue uno. No aguanta nada. No aguanta nada. Espanola aquí. Ya quedo un tiradero. No aguanta nada. No aguanta nada. No aguanta nada. No aguanta nada. Corre, 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 corre. Ahí está. Lo que vamos a hacer hasta aquí es competencia. No aguanta nada. No aguanta nada. No aguanta nada. No aguanta nada.